Música ¿Cuáles son los estrenos de 2019 que más tienes ganas de ver? Bueno, en estos tiempos de universos cinematográficos, franquicias y secuelas y adaptaciones ya puedes ir preparando su billetera para un 2019 cargado de buenas películas Bueno, a continuación, hemos recopilado en esta primera parte las 10 películas más esperadas que llegarán a los cines en 2019 teniendo en cuenta las fechas previstas del calendario mundial de estrenos así que toma nota o dale me gusta al video para que te quede guardado así los ves después para acordarte las fechas de estreno por si te interesó alguna de estas películas y de paso dale al botón de suscribir, así estás al tanto de todas las noticias y no te pierdas la segunda parte de este informe ya que hay muchas más películas por anotar en tu agenda Bueno, bueno, y arrancando nuestro torte tenemos a Glass Bueno, el notario thriller múltiple no solo ofrecía un esperado regreso de Night Shyamalan a la originalidad de los inicios de su filmografía sino que sorprendía a propios extraños con un epiólogo que lanzaba su historia con el universo del protegido aquel filme de superhéroes que nos cautivó a muchos allá por el año 2000 dos décadas más tardes el director reúne en Glass a Bruce Willis y Samuany de Jackson junto al villano polifacético que es interpretado por James McAvoy en su anterior película Bueno, ¿ustedes qué creen? ¿se realará bien esta trilogía? Bueno, veremos, veremos Continuando con nuestro top 10, en el puesto nuevo tenemos a La Mula a sus 88 años, Clint Eastwood busca resarcirse de su último traspié la prescindible Trena de París con su nuevo proyecto como director, la historia de un octogenario el propio Clint Eastwood en su regreso a la actuación se convierte en un traficante de drogas para solventar sus apuros económicos Bueno, este peligro está basado en una historia real La película cuenta con un gran reparto en el que encontramos a Bradley Cooper, Tyson Farmiga, Laura Fielberg y Diane West Bueno, esta película llegará a los cines el 18 de enero El puesto 8 se lo lleva Capitana Marvel, dirigida por Anna Boden y Ryan Flex Quizás con un ojo puesto en lo que fue el éxito de Wonder Woman su competidora de DC Comics, Disney decide que el nuevo personaje de Marvel en llegar a la gran pantalla con película propia sea el de Carol Danvers La oscarizada Brie Larson se pone en piel de nuestra querida Carol Danvers Bueno, buscando el éxito tan rotundo como lo que fue Black Panther La película se estrenará el 8 de marzo Esperemos que le vaya bien a la querida Capitana Marvel Bueno, y el 3 de mayo señas y señores se paraliza el mundo porque se estrena Vengadores 4 Dirigida por los hermanos Anthony y Joey Russo Veremos Adventure 4 La culminación de 10 años en una sola película Bueno, a causa del dramático y muy comentado desenlace de Infinity War Los fans de Marvel esperan con ansia reencontrarse con sus héroes En una cuarta entrega que aspira a superar el arrollador éxito en taquillas de las anteriores Repetirán en la dirección los hermanos Russo Y la fecha de estreno, bueno, como ya les dije, se estará fijada para el próximo 3 de mayo Bueno, continuando con nuestro conteo de Top 10 de películas que más esperamos En el puesto 6 tenemos a OXILA 2, King of the Monster Bueno, la joven estrella de Stranger Things, Millie Bobby Brown Junto a Vera Farmiga y Kyle Chandler Son los protagonistas de OXILA 2 Bueno, la esperada secuela de la cinta de 2014 En la que volveremos a ver en acción al famoso reptil gigante de origen japonés Esta película llegará el 31 de mayo Y como de la nada a la gloria vamos, como dice el indio Solari Ya estamos casi en la mitad, bueno, casi no, estamos en la mitad de nuestro Top 10 Bueno, en el puesto número 5 tenemos a Joker Dirigida por Todd Phillips, pero no crean que es Joker Joker DC Comics sigue extendiendo su universo fílmico a la manera de Marvel Y ahora lo hará aquí fiando su crédito al gran Joaquin Phoenix Tercer actor en encarnar al villano en una década tras Hugh Ledger en El Caballero Oscuro Y Jared Leto en El Escuadrón Suicida Dirige Todd Phillips, como les dije Y cuenta con Robert De Niro como en su prometedor reparto Bueno, esta película llegará a Cartereras el 4 de octubre Y pasando al puesto número 4 Tenemos a Terminator Bueno, sí, Terminator Después de una de las películas de ciencia ficción más importantes de todos los tiempos Se haya ido desmoronando secuela, secuela El director de las primeras partes, James Cameron, ha dicho a Inback Y para real el desastre se ha convertido en productor de la sexta Bueno, todavía nada se sabe del argumento Salvo que dirige Tim Miller, el director de Deadpool Que la película se estrenará en 3D Y que parte de esta película ha sido rodada en España Y que también vuelve la querida Sarah Connor Bueno, todos conocemos todo lo que es el reparto Porque ya es conocida la película Tenemos a Arnold Schwarzenegger Alina Hamilton que vuelve como Sarah Connor, como dijimos La inclusión de Mackenzie and David y Bret Hazard Bueno, esperamos que esta película vaya bien Esta se va a estrenar el 22 de noviembre Así que esperemos con ansia cómo le irá a esta película Bueno, llegando al podio ya De lo que son las películas esperadas para el 2019 Tenemos a One Super Time in Hollywood Dirigido por el gran y magnífico Quentin Tarantino Bueno, el nuevo filme de Tarantino se aproxima al Hollywood de los años 60 Y en concreto al asesinato de Shannon Tate A manos de la familia Charles Mason Bueno, lo hace desde la óptica de un actor en declive y su doble Interpretados respectivamente por Gerardo DiCaprio y Brad Pitt Margot Robin le dará la vida a la malograda Tate Esperemos que le vaya bien a esta película Porque todos queremos al querido Quentin Tarantino Ah, cierto, la película se estrenará el 9 de agosto Bueno, y ya casi acercándonos a nuestro top 10 En el puesto 2 tenemos a It, parte 2 Dirigida por nuestro compadriota Andrés Muchetti Bueno, Landi y Muchetti cerrarán en 2019 Su adaptación de la célebre novela de Stephen King Cuya primera entrega reventó las taquillas allá por el 2017 Bueno, tenemos a la hermosa Jessica Chastain y James McAvoy Que se incorporarán como las versiones adultas de los protagonistas de la primera parte Bueno, a esta que intenta historia sobre el payaso Pennywise y los estregos acausadas en la calidad de Terry Bueno, esta gran película será estrenada, esperada y ansiadamente vista el 6 de septiembre del año que viene Bueno, queridos amigos, y así como si nada hemos llegado hasta el puesto 1 Y sacando toda miñoniez a relucir En el puesto 1 tenemos a Star Wars, episodio 9 Dirigida por J.J. Abrams Bueno, con el regreso de J.J. Abrams como director Disney busca evitar la división entre crítica y pública Suscitada por el polémico episodio 8 Y la indiferencia de los fans ante el spin-off de Han Solo Bueno, habrá comenzado Disney a agotar una de sus principales minas de oro O volverá a la senda del taquillazo de prestigios Esa es solo una de las dudas que suscita este filme Que no parece haber afectado a la ausencia de la fallecida Carrie Fisher Bueno, esta película, queridos amigos, se estrenará el 20 de diciembre Bueno, queridos amigos, así hemos llegado al final de esta primera parte del top 10 de películas Que se estrenaron en el 2019 Acuérdense que estoy preparando la parte de 2 Porque hay muchísimas buenas películas que se vienen el año que viene Acuérdense de darle pulgar para arriba al video si les gustó Y pongan el botoncito de suscribir para estar al tanto de todas las películas y series favoritas Así que sin más, pregámoslo, gracias por todo Nosotros estamos viendo la próxima vez Besos ¡Gracias!